¡Ajá! 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 Estoy en el tren No oyes el silbado Escucha sonar el chuchu el tú Estoy en el tren Y vamos muy bien De tu fuerza chuchu vamos Chupa, chupa, click y sni clac Chupa, chupa, chuchu Chupa, chupa, quang, quang Así hacen los trenes Chupa, chupa, click y sni clac Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, quang, quang Así hacen los trenes Estoy en el tren Mira esas pruebas Escucha el chuga chaga Estoy en el tren Y vamos muy bien De tu fuerza chuga chaga ¡Vamos! ¡Chupa, chupa, click y sni clac! Chupa, 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 chu chu Chupa, chupa, quang, quang Así hacen los trenes Chupa, chupa, click y sni clac Chupa, chupa, chu chu Chuka, chuka, cuank, cuank Así hacen los trenes Estoy en el tren Mirasas ruedas Escucha el sonido Clic, clic, clic Estoy en el tren Y vamos muy bien Y con fuerza Clic, clic, clic Chuka, chuka, cuank Chuka, chuka, chu, chu Chuka, chuka, cuank, cuank Así hacen los trenes Chuka, chuka, clic, clic, clic Chuka, chuka, chu, chu Chuka, chuka, cuank Así hacen los trenes Estoy en el tren Soy el maquinista Conduzco el mejor tren Del mundo Estoy en el tren Y vamos muy bien Qué sonido Escuchamos Chuka, chuka, clic, clic Chuka, chuka, chu, chu Chuka, chuka, cuank Así hacen los trenes Chuka, chuka, clic, clic, clic Chuka, chuka, chu, chu Chuka, chuka, cuank Así hacen los trenes Chuka, chuka, chu Tres Uim Tres Uim ¡Gracias!